... ...un vestido que va cambiando a lo largo del día... ...para adaptarse a las necesidades de la mujer actual. Está pensado para la mujer de hoy... ...que sale por la mañana y se pasa todo el día afuera... ...en la oficina, por la tarde reuniones... ...y ya no le da tiempo a volver a casa... ...y tiene que ir a algún evento. Simplemente cambiando cuello y puños... ...pasamos de un modelo funcional... ...a un elegante vestido para un cóctel nocturno... ...imaginación y elegancia son las premisas de Carola Toca... ...la diseñadora granadina que desde hace dos años... ...ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la alta costura... ...hasta el punto de que celebrities como Eva Longoria... ...o María Pineda lucen a menudo sus creaciones. María Bravo en concreto me pidió un vestido para una gala... ...para la gala Starlight y yo no sabía ni quién era... ...porque yo para este mundo así un poco no... ...le dije bueno pues le hice un diseño... ...y mi sorpresa fue llegando al día siguiente... ...yo me vi en el Lola, en toda la prensa nacional... ...como el mejor vestido frente a Dolce & Gabbana, Chanel. El sueño de su infancia hecho realidad... ...desde muy niña Carola sentía fascinación por la moda... ...diseñaba y confeccionaba la ropa para ella y sus amigas... ...pero su carrera profesional se fraguó durante nueve años... ...en el mundo de la banca... ...hasta que en 2011 decidió lanzarse a la aventura emprendedora... ...y creó su propia firma... ...colecciones limitadas que vende por internet... ...y distribuye en algunas tiendas especializadas... ...de la Costa del Sol. El próximo paso de Carola toca es internacionalizarnos... ...con una casa de moda... ...que estamos buscando los socios inversores... ...ya tengo todo lo que es el grupo de... ...el equipo especializado de profesionales... ...y entonces ya es... ...yo siento que la sociedad se necesita eso... ...de llegar y sentirte única... ...atendida, que esto con esto... ...que se basta con los pendientes, con todo puesto. Por eso también se ha embarcado con éxito... ...en el mundo de la joyería... ...reinventando el clásico collar de perlas... ...que triunfan los escaparates marbellíes más exclusivos. Admiradora de la gran Coco Chanel... ...comparte con ella el ser una mujer valiente... ...que ha sabido hacerse a sí misma.